Enfoquen los focos que están muy bonitos Él estuvo ensayando con nosotros y creo que nos emocionamos todos en la banda porque decíamos Parece a la voz de Víctor Manuel, dije sí 50 años más o menos Para algún día digan eso Oh Tu nombre es una planta Que hay delante del portal Aún no recuerdo El nombre de la calle Se parece al del mantel Pero al revés La playa que hay a un lado debería contar algo que hicimos de jóvenes Te veo tan bien Supongo que miras extraño por me hacer de rey de este palacio No conocen el reino pues ayer tuvieron que irme a recoger A una casa arruinada creo que vio nacer ángel y te juro No sé quién es A veces alguien llora mientras duermo Y Rosa aprieta el pecho contra el tallo Y Rosa se marchita en un papel Que se encontró limpiando entre cariños y recuerdos Que se encontró limpiando entre cariños y recuerdos Que firmaba bajo Manuel Recuerda 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 Tú que puedes Recuerda Tú que puedes Y ella le enseñan las fotografías Y él le pregunta a este niño quién es Y si Manuel se nombra ya no había Y hasta olvidar Que ayer le enseñó el comer Y el niño de la foto ya me asora Cansado Cansado que vivir no a responder Y Rosa que aún se arregla cada tarde le asegura Mañana podrás volver Al hogar que hicimos juntos media vida Y en el sueño hablaba Manuel No se te olvidaré la pena Cuando un día me duerme Y se acaba el dolor Y te hablaré todo No olvidaré los pasos Bailando en el salón Te pediré perdón por olvidarme De nuestra fecha Amor Y me vestiré solo Y correré hasta el parque Donde un niño en la tarde Conmigo se enfadó Por no devolverme el sol El abrazo Y un rato Me dio ¡Gracias! 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 Amor, y cuidarás los rosales que planteaste el viaje Les cantarás por mí cualquier canción Amor, y volveré cualquier tarde para conmigo llevarte Y no recordarte tanto, corazón, adiós Amor, y volveré cualquier canción